Al felfudo de Sánchez, donde Sánchez se limpia los pies. Un PSOE corrupto, vendido al separatismo y al terrorismo con tal de mantenerse en el poder. ¿De verdad? ¿De cómo van a seguir manteniendo los amiguetes del cortijo que pagamos todos los andaluces, señor Moreno? ¿A cómo las cloacas socialistas, señor Moreno, van a estar en el servicio andaluz de empleo, la principal preocupación que tienen los andaluces? ¿Ahí van a mantenerse a los socialistas, señor Moreno? Pero no vamos a aguantar que un grupo político atente contra nuestra dignidad insultándonos. Así que le pedimos a ese grupo político que retire los insultos que ha hecho el Partido Socialista. Podrían retirarse todas las alusiones. Señor Moreno, ¿retira las palabras ofensivas al grupo parlamentario socialista? ¿Sí o no? ¿No tiene esto más...? Dos minutos, diez segundos. No, 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 no. No voy a retirar absolutamente nada. Muy bien, gracias. Por eso exigimos que se retire también la alusión a este grupo. Perfecto. Señor García, ¿sí o no? No me dé un mitin, ¿sí o no? Señora Aguirre, usted es un mal presidente. Ya lo sé, ya lo sé. Esta parte me encanta, cuando usted le decía a la señora Díaz, más gestión y menos pataletas. Pues eso es lo que hay que decirle a usted, señor Moreno. Más gestión y menos pataletas. Y esta tarde nos viene usted, ¿cómo es eso? Para que se estudie lo de la competencia sobre las líneas férreas. ¿Para qué, señor Moreno? Si es que usted no gestiona nada bien. Le pongo más ejemplos. Si es que la persona que usted decide de consejero de eso lo hace igual de mal que el señor Puente. Igual de mal. De eso estoy absolutamente convencido. Bueno, ¿y qué ha quedado aquello de que vamos a tener menos recursos por el cupo separatista? Y usted está pidiendo más competencia. O sea, hemos llegado al tope financiero, pero usted pide más competencia. Señor Moreno, esto no será caer en la trampa socialista otra vez, ¿verdad? No caiga. No caiga en la trampa socialista de las competencias, señor Moreno. Porque usted tiene suerte. Usted es una persona con suerte, ¿eh? Yo se lo reconozco. Se lo reconozco. Usted tiene al Partido Socialista que más le interesa. Al Felpudo de Sánchez, donde Sánchez se limpia los pies. Eso es lo que tiene usted enfrente, señor Moreno. Un PSOE corrupto vendido al separatismo y al terrorismo con tal de mantenerse en el poder. Eso es lo que tiene delantía. A usted le viene perfecto, señor Moreno. Eso es lo que le viene bien a usted. Yo la verdad es que cuando escucho que ustedes se reúnen, no sé si el encuentro lo tuvieron ayer, antes de ayer o lo van a tener hoy o mañana, la verdad es que yo me he hecho tamblar. En esos acuerdos bilaterales, ¿ustedes qué van a hablar? ¿De la FAFE? ¿De verdad? ¿De cómo van a seguir manteniendo los amiguetes del cortijo que pagamos todos los andaluces, señor Moreno? ¿A cómo las cloacas socialistas, señor Moreno, van a estar en el servicio andaluz de empleo, la principal preocupación que tienen los andaluces? ¿Ahí va a mantener usted a los socialistas, señor Moreno? ¿De verdad? ¿La normativa nacional? ¿A cambio de qué? ¿Esto qué es? ¿A cambio de que usted se siente en ese escaño verde, aunque pierda a los andaluces, señor Moreno? ¿En serio? Esto es malo para Andalucía, muy malo para Andalucía, igual que los datos con los que usted ha frivolezado anteriormente de la pobreza en Andalucía. ¿De los cinco indicadores? ¿Un tercio de las ayudas que se dan en España del ingreso mínimo vital se dan en Andalucía, señor Moreno? En Andalucía, ¿eh? Siendo usted presidente, seis añitos ya, ¿eh? No se lo olvide, ¿eh? Así que usted me dirá, ni servicios públicos, ni atención sanitaria, ni educación, ni dependencia. Y encima somos más pobres y más precarios. Y encima nos tenemos que aguantar que la principal preocupación que tienen los andaluces, que es el empleo, pues tengamos que aguantar a los enchufados socialistas adentro. ¿A usted qué le parece? ¿Que eso es ser de buen presidente? Porque a mí no me lo parece. A mí eso me parece de mal presidente. Por favor, contésteme a las dos preguntas que le he hecho al principio. Gracias. Gracias, señor Gavira. Señor presidente de la Junta de Andalucía. Perdone, presidente de la Junta de Andalucía. Presidente, en base al artículo 77 le pido la palabra. No voy a pedir los tres minutos del artículo 77, pero el artículo 77 dice, claro, cuando se atenta contra la dignidad de un grupo político en la Cámara. Yo creo que aquí el Partido Socialista aguanta muchísimas cosas, pero no vamos a aguantar que un grupo político atente contra nuestra dignidad insultándonos. Así que le pedimos a ese grupo político que retire los insultos que ha hecho al Partido Socialista y, si no, a usted que los retire de oficio. Gracias, señor presidente. Señor presidente, hace escasamente unos minutos hemos oído a un portavoz decir que con dinero de los constructores se pagan las campañas del Partido Popular. Yo entiendo, señoría, que podrían retirarse todas las alusiones, pero también entiendo que esto es un Parlamento y que las alusiones a grupos políticos están en el común de las intervenciones. Si empezamos a retirar y a intervenir el Pleno cada vez que un portavoz habla de esto, pues vamos a estar todo el tiempo con el Pleno. Señoría, desconozco en base a qué interviene el portavoz del Partido Popular. Señora, señora Ferri, no tiene la palabra. Bien, señoría, señoría, un momento. Silencio, por favor. Bueno, a ver, ha habido una petición por parte del Grupo Parlamentario Socialista de retirar. Señor David, ¿retira las palabras ofensivas del Grupo Parlamentario Socialista? ¿Sí o no? ¿No tiene esto más...? O sea, que aquí puede hablar cualquiera. Dos minutos, diez segundos. No, 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 no. No voy a retirar absolutamente nada. Muy bien, gracias. Cuando empezamos con la palabra de dignidad... Gracias, señoría. Se retira por parte del oficio y por parte de la mesa. Señor presidente, en ese caso exigimos que se retire también la alusión a este grupo. Ah, claro. Perfecto. Menudos defensores de la extrema... Señor García, ¿la retira? Y la ha hecho, ¿eh? Y de camino que se retire también lo que ha dicho la señora consejera antes a un miembro de mi partido que es xenófobo y racista. No, no tiene usted la palabra. Señor García. Señor García, ¿sí o no? No me dé un mitin. ¿sí o no? Señor Aguirre, usted es un mal presidente. No lo retiro. Ya lo sé. Señor García. Señor presidente, ¿qué es lo que se refiere que quieren que retire exactamente? Es que no sé si le he acusado de algo que sea ilegal o... La palabra ofensiva que... Pregunto, si se puede aclarar, señor Martín. Señorías, no quiero debate, ¿lo retira sí o no? Pero, ¿que los constructores pagan las campañas del Partido Popular? No, la palabra ha sido ofensiva también. Efectivamente, eso es lo que usted ha afirmado. Está imputando un delito a este partido. ¿Lo va a retirar? Señorías. Pero si yo no he dicho nada de ningún delito. Nada de delito. La presidencia retira las palabras ofensivas a petición del Grupo Parlamentario Socialista y a la petición del Grupo Parlamentario Popular. Aquí ya no hay que pedir la palabra. ¿Nos vamos a cafetería a hablar? No entiendo nada. No hay ninguna palabra. Señor presidente de la Junta de Andalucía. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Gavira, lo ha conseguido. Lo ha conseguido. Ha conseguido lo que su grupo busca de manera ansiosa, que es la notoriedad. Pero busca la notoriedad desde ámbitos que, sinceramente, a mí no me gustan. Porque, mira, ha conseguido dos cosas. Ha conseguido, por un lado, que casi arranque aplausos del Partido Socialista con una crítica feroz a este Gobierno, imitando sus argumentos. Hasta el señor Jiménez ha tenido que contenerse porque prácticamente estaba por aplaudirle. Y eso es lo que usted hace. Eso es lo que hace su grupo. Su grupo lo que hace es una crítica feroz, feroz, copiando literalmente el discurso de la izquierda. Literalmente. Y después, para no quedarse muy escorado de manera incomprensible ante su propio electorado, hace un show aquí para que después puedan destacar a los medios de comunicación. Mire, nosotros somos un partido serio. Serio. Para lo bueno y para lo malo. Somos serios. Somos previsibles. Ustedes no son previsibles. Mire, en materia de la FAFE, para que a usted se le quede claro, mientras que los tribunales no determinen que el contrato es nulo, porque no lo puede hacer la Junta de Andalucía ni el Gobierno, no hay nada que hacer, para que usted lo sepa. Entraron en la ley de ordenación del sector público. En su recorrido se despidió a parte de ello. Se le indemnizó con 80 millones de euros, por cierto. Y los tribunales lo volvieron a admitir en la Administración andaluza. 85 de ellos están investigados en la Instrucción 6 de Sevilla. Exactamente hay 85. Esto es lo que ha sucedido. Y esto es lo que es la ley. Y nosotros somos un Gobierno y respetamos la ley. Nos guste o no nos guste. Por tanto, no haga apreciaciones políticas de cosas que o desconoce o lo hace exclusivamente para sacar algún tipo de rédito político. Y, mire, en cuanto a la sanidad, usted ha faltado, la verdad, en muchos de los datos. Es verdad que, como copia el discurso del PSOE, pues, lógicamente, se le lleva al error. Yo le pediría que no copiara el discurso del PSOE. Algunas veces copia al de Sumar y otras al del PSOE. Se va alternando en esa copia. Pero algún día haga un discurso propio. Oiga, que es un partido político nuevo. No tiene que caer el de decir, bueno, como no sé qué voy a criticar, cojo el relato de Susana Díaz, el de no sé qué y el de cuánto, y cojo los datos que dice el Partido Socialista. No. Vox es distinto, ¿no? O Vox es lo mismo. No, claro. Vox es distinto. O Vox es... ¿Qué es Vox? Porque a veces, de verdad, a mí me desorienta, me desorienta sus posicionamientos políticos en esta Cámara. Y creo que le desorienta a muchos de sus electores, ¿eh? Mírenselo, mírenselo. Mire, le voy a dar algunos datos en sanidad. Mire, si algo hemos hecho es aumentar los presupuestos de sanidad, como usted ya debería saber. Pero, además, el gasto sanitario por habitantes ha incrementado entre el 2018 y el 2023 un 37,6%, hasta alcanzar los 1.590, mientras que la media española es de 1.630. Por tanto, ese dato que usted ha dicho no es correcto. Le pediría coherencia. Mire, proponen, además, más gasto público y después nos critican el déficit y la deuda. ¿En qué quedamos? Es que Vox no puede estar soplando y absorbiendo a la vez. Además, piden más presupuestos quienes no han dicho un no categórico a los tres últimos presupuestos y previsiblemente a este. Mire, señor Gavira, yo creo que su grupo tiene que ser más serio. Lo digo con el respeto que les tengo. Tiene que ser más serio en estos planteamientos. Lo que no puede estar copiando discursos de la izquierda y saliendo del que quiera para atacar a este Gobierno. El objetivo final no puede ser derribar a este Gobierno a cosas que no han dicho. Gracias. Gracias.